¡Una, dos y tres, a ganar! Y ganaron. El UNELCO se proclamó campeón insular de la categoría cadete tras vencer 58-55 al Canarias en un emocionante encuentro que reunió a unos 400 espectadores en el pabellón Paco Álvarez de Santa Cruz. El conjunto que dirige Ramón Cubeles hizo valer su condición de favorito, aunque ayer se vio beneficiado por la lesión del pívot canarista Ayrán Marrero en los primeros minutos del encuentro y por los excesivos errores del equipo lagunero desde la línea de tiros libres. Sin embargo, todas esas carencias las suplió el Canarias con una ración extra de motivación. En la cancha se palpaba la tensión y mientras tanto en la grada se lo pasaban en grande, desde los que no perdieron detalle hasta los que disfrutaron desde una posición de privilegio. Todo valía para tratar de desconcertar al rival cuando éste tenía la posesión, el sonido de una simple bocina o simplemente haciendo el indio. El partido discurrió bajo el signo de la igualdad hasta los instantes finales. Incluso el Canarias tuvo la oportunidad de forzar la prórroga, pero Núñez erró el triple decisivo y la euforia se desató en las filas del Unelco. El equipo eléctrico alcanzó el título liderado por su pívot Juan José Fariña, un jugador del que ya han tomado informes algunos técnicos del FC Barcelona desplazados hasta la isla. La alegría en las filas del Unelco contrastaba con la desolación de los jugadores del Canarias, que no encontraban consuelo para frenar sus lágrimas. Además de comprobar el gran nivel de los jugadores, la final cadete sirvió para certificar la paradoja que vive el baloncesto tinerfeño. La base está en pleno auge, mientras que el Tenerife Canarias y el Cepsa atraviesan por su peor momento y no logran atraer a tantos espectadores como los que acuden cada fin de semana a presenciar los encuentros de categorías inferiores. Una circunstancia que preocupa mucho y a la que se le intenta buscar remedio. Aunque a nivel de alto, de primera división, las canchas no se llenan, a nivel de cantera, esto es todos los partidos, tanto el junior. Y lo más seguro es que a las 12, cuando se juegue el junior entre el Náutico y el Canarias, la liga junior, el tercer puesto, estará tan llena como esta. El baloncesto por arriba parece estar muerto y por debajo está más vivo, yo me atrevería a decir que casi casi que nunca. Este año se están viviendo unas eliminatorias de infantiles, de cadetes, de juniors súper intensas, con mogollón de gente en todas las canchas. Y la verdad es que por arriba están muertos. El fenómeno, ¿por qué? Está claro que es un desencanto. No se está viendo un buen baloncesto por arriba, está viendo un baloncesto extraño. Además a la gente no le gusta esto de la política, no le gusta oír hablar del Tenerife-Canarias, del Cabildo, de las subvenciones, del dinero de los jugadores arriba y abajo. Y estas cosas parece que no, pero son granitos, granitos que se van sumando. Y al final, ¿qué logramos? Que por debajo la gente está viva. Y lo que realmente interesa es esto, porque además hay emoción, hay buen juego y hay espectáculo. Y es lo que quiere la gente. Tras este triunfo, el UNELCO representará a Tenerife en el Campeonato de Canarias-Cadete, que se celebrará en las Palmas de Gran Canaria del 1 al 4 de mayo. Tenerife-Canarias 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 Gracias por ver el video.